precios que increíble ya no puedo creer la mujer mire y todavía van a caer más pedazos todo lo de arriba si todo lo de arriba mira tan grande tan grande ha caido mierda algo está pasando ahí está cayendo ese rocaday ese cerro está cayendo ese cerro está cayendo tiene que salir la gente de allí mierda que ha pasado carajo de arriba está estabilizando se está abriendo una grieta en la punta del cerro mira mira se está cayendo mira se está cayendo una grieta que peligroso la gente tiene que salir de allí pero ya que no está corriendo me cago todo el cerro está cayendo se está abriendo mira mierda mira mira lo que está cayendo mira mira hijo no 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 no